Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estamos de regreso con la revisión de la segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK con el episodio número 3. Así que por favor, acompáñenme para ver qué tengo que opinar respecto a este capítulo que en general sí, me gustó muchísimo, aunque sigo sin entender las cosas que están pasando. Pero bueno, desde lo que es el entretenimiento, creo que fue un buen episodio. Y sin más, pues nada chicos, vámonos entonces con la intro y regresamos inmediatamente. Suscríbanse, compartan, regálenme un like, comenten que siempre les contesto y empezamos con la revisión de hoy. Luego de una conversación en el sofá, donde hacen como una especie de resumen entre ellas de los desmadres que acaba de suceder en el episodio anterior, se quitan todo, comienza el tema de presentación musical y así rompe este tercer episodio. Las chicas regresan al War Room, aparece RuPaul y las invita a jugar en un pequeño mini desafío que va a ser como en una especie de temática de carnaval, pero terminan bailando con esto del palo, lo que le dicen bajando el limbo. Mamá, qué manera de reírme, qué manera de gozar, porque bajaban el palo, bajaban el palo, el palo bajaba, 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 bajaba. ¡Maricón! ¿Quién iba a poder con eso? ¿Qué más logran bajar? A medida que baja el palo son Verónica y Chase. RuPaul entonces le dice de que ellas dos son las ganadoras del mini reto. Terminado el juego, pues entonces RuPaul les dice que las va a poner en par con su mejor amiga. No es que literal les dijo, fulana, vete con su taneja. No, él les dijo, hagan ustedes los pares, con quien ustedes quieran, con tu mejor amiga, con la que te la meten en la noche escondidas y tú ni te enteras, la que te quitó el novio, no importa, pero con esa, con esa perra, ponte en dúo. Pero qué pasa aquí, que resulta que el episodio es un capítulo de costura marica, de diseño, donde ellas, literal, van a estar compitiendo una contra la otra, cabeza a cabeza. Ya que en el runway, después que ellas expongan su diseño, su creación, lo que hicieron, de cada dúo RuPaul va a sacar quien lo utilizó mejor y quien peor. Pero como ya ustedes a estas alturas podrán comprender, siempre hay una pequeña sorpresa. Y resulta que no por gusto, Taze y Verónica habían ganado el mini reto, ya que ellas decidieron qué color iba a tener que trabajar cada dúo. A la vieja RuPaul se le ocurrió que había que hacerlo por color. Pero vamos a pasar al runway, que fue a lo que vinimos, y es el plato fuerte de la semana. Y la primera en deslumbrarnos es Taze. Tenía esa cara tan bien lograda. Un maquillaje de verdad orgásmico. Yo me chorríe. A mí me pasa algo con Taze. Taze es, marica, yo creo que ahora mismo probablemente mi crush de esta temporada. Ese mulato está tan lindo, está tan bueno. Está tan rico en drag. Está cuatro veces más rico fuera de drag. Te mira de una forma. Se ríe de cierta manera. Es que ahora mismo pienso en él y las luces están temblando porque todos los fantasmas a mi alrededor se están cagando del miedo de que yo encharque la casa con fluidos vaginales. Pero bueno, regresando a lo que vinimos, piernas por días, adoré la silueta, esa salla bien pomposa, mi amor. Se veía divina. El detalle de los alfileres, las mangas. Yo sé que quizás le faltó un poquitico más de tiempo, pero aún así se veía muy, muy bien. Y luego viene su compañera, Ahora, que vino con un maquillaje muy así como que normal. El pelo sí me encantó. Adoro los pelos grandes, voluminosos, rubios. Pero sí me sentí un poquitico decepcionada. Porque si tú eres la gran diseñadora de la temporada, si tú eres la chica moda, si tú eres la perra, ¿cómo tú vas a salir con algo que sí cumplió, estaba elegante, estaba bien? Pero al mismo tiempo, si soy yo en la competencia, yo no hago una cosa genérica que la gente pueda encontrar en cualquier lugar. Yo demuestro de qué estoy hecha y qué tan buena soy diseñando y qué tan buena soy, o sea, con mi creatividad. Pero al final se ha hecho un cápsule de lentejuelas que puedes comprar por 15 dólares en Amazon. Really bitch. Para mí, de verdad, Taste lo hizo mejor. Porque sin tener el conocimiento y la destreza y la profesionalidad dentro de este rubro de lo que es la moda, en comparación con Ahora, yo creo que el trabajo le quedó más limpio. Ahora pudo haberlo llevado más allá de lo que hizo. No está mal, está bien, bien cosido, todo ahí bien como tiene que estar cada cosa en su lugar, pero muy aburrido para ser ella la perra de la moda a la que debió de verdad haberse votado y haber indicado al mundo con señales de humo donde Pupi va a tocar. Yo no sé cómo Ginny Lemon pudo arriesgar su personaje tan bien definido que tiene, solo por complacer a RuPaul en darle la silueta, pero aún así Ginny, aunque tú quieras complacer a RuPaul, mamá dala, pero dala en algo bonito. Entonces ella, bueno, se sabe que no era como que muy buena cosiendo, pero siempre uno puede embrujar, hechizar, meter un truco por aquí o por allá que eleve un poco más el traje. Pero aquello literal, señores, era un vestidito de una tela pobre, ancho en el estómago, que ni siquiera le hacía silueta, mal maquillada, una peluca horrible de mala calidad, en un tacón de vieja y sin personalidad porque estaba tan asustada que no era la Ginny Lemon que vemos cada semana saliendo que está lista para comenzar el circo. De verdad que me sentí muy dolida, muy decepcionada. Al final del día le diste el cuerpo, pero déjame decirte que de suerte se puso que no la mandaron para la casa porque creo que esto ha sido lo más apoteósico y feo de RuPaul's Drag Race. De verdad que fue grotesco, fue abominable, fue vergonzoso, marica. Y sale su compañera Sister Sister que aquí sí quedé con la boca tiesa. Creo que es lo mejor que le he visto a ella hasta este punto de la competencia. Adoré el pelo, amé su maquillaje, me súper encantó que se pensara un poquito ella pues toda esta idea de la cara azul y no tuviera miedo y la hiciera porque en primer lugar contrasta bien con el rosa. En segundo lugar es como que no pierde ese toque de rareza que a ella le gusta tener cada vez que toma la pasarela. Creo que estaba bien diseñado, estaba bien logrado. Me gustó lo que hizo, adoré la blusa, el pantalón. Estaba tan jugoso, tan cremoso que se disfrutaba porque a pesar de la anchura que tenía no se perdía la silueta y creo que eso es importante. Así de inteligente esa niña diseñó y construyó esa pieza. Lo único que me molestó, marica, fue como que este hoyo que se hizo aquí y pegó el parche de tela. Ahí fue cuando yo dije, Dios mío, esta mujer acaba de cagar un traje tan perfecto y tan incónico. Pero bueno, todo en la vida no se puede lograr. Y viene el equipo de Verónica y Tia Coffey. El equipo más cojonudo porque hay que estar loco, mi vida, para coger la caja verde sabiendo como Michelle lo odia. Pero bueno, quizás yo creo que la Verónica lo hizo como una especie de desafío. Como diciendo, Michelle lo odia el verde, dámelo acá mi amor, que ese es el que yo voy a coger para demostrarle a ella que aquí el chorro mío abarca más, es más extenso. Ella puede miar un metro, yo meo tres. Y lo hicieron. Y la verdad, esperanzas altas tuves, con una sí, con la otra no. Por ejemplo, de Tia Coffey yo no esperaba nada. Porque ya yo sé que ella es una sucia puerco y cochina. Ya yo sé que ella está ahí de más, porque se debió haber ido desde la semana 1. No me cae mal, no tengo nada en contra de ella. Pero tampoco veo la comedia que tanto le quieren vender como que posee. Pero estéticamente, ella está de verdad muy perdida en el bosque. Y me duele. Porque con ese tamaño, con esa cuerpa. Ay, Dios mío, esa mujer pudiera hacerse cosas tan impecables y ponerse cosas que de hecho ni a todo el mundo se le vieran bien. Pero es muy sucia, es muy puerca en su estilo. Su estilo es demasiado pobre. Pero aún así, ella, que es de la que yo no tenía esperanzas, al final me dio mejor sabor de boca en la mierda que hizo que la otra pendeja. Porque yo nunca le voy a perdonar a Verónica de que ella, sabiendo coser, ella saque el traje que ella finalmente mostró. Porque yo dije, no, ella seguro que se va a botar. Y el vestido estaba tan mal hecho, caballero, que de verdad que aquello a mí me dio tremenda jaqueca. Yo por un momento dije, esto es intencional o es a propósito. Pero ni siquiera la parte superior, la braga del vestido estaba pareja. Una teta le llegaba acá abajo, la otra la tenía por acá arriba. La parte que sostenía de acá, de esta zona de aquí, una era de este fino, el otro era de este fino. No me gustó la caída del vestido. Así no se trabaja una caída. Y más cuando estás cosiendo lentejuelas, que es una tela tan pesada. Ni en la tienda del dólar yo lo hubiera comprado. Fue de aprendiz y supuestamente ella está ya bien cosida, bien preparada, bien curtida en la vida. Sobre todo en este tema del diseño. Entonces mami, hello, nos dejaste debiendo. Y tú lo sabes, Courtney. Llega el equipo azul, sale Astina con un maquillaje impecable. Ay, como me gustan las motonetas. Como me gustan los ponytails así bien largos. La cosa bien anime. Yo la vi bonita, la vi limpia. Es cierto de que, o sea, limpiaron con ella el piso. Pero vamos a ser honestos y vamos a ponerle las manos en el pecho, caballero. De verdad, ¿ustedes piensan que esta niña haya sido la más asquerosa de todo el episodio? Yo entiendo. Es verdad, pudiera haber parecido una patinadora de hielo. Pero ¿saben qué? Pero estaba limpia, estaba segura, bajo sus condiciones. Estaba muy bien puesta. No era nada del otro mundo. Lo reconocemos. Pero lo que hizo, lo hizo bien. Yo prefiero algo. Que yo sé que se hizo desde cero. Pero esté cohesivo, bien pasado por la máquina. Donde no se vea notar costura. Que haya simetría, que haya perfección. Aunque se vea que es algo que de tan bien que luce, ni siquiera nosotros nos podamos creer que fue verdad que tú lo confesionaste. Entonces, es muy básico la manera en la que luce. Pero estaba muy bien hecho. Y sale la compañera que me gustó mucho el maquillaje, el pelo, ese detalle de tirarse el lace sobre la cara saliéndole desde el pelo. Pero de ahí en fuera, yo no vi que a mí de verdad me llegara a atrapar la propuesta. Pero lo de Bimini estaba muy mal elaborado. Estaba horriblemente elaborado. Delante era una cosa. Y entonces se veían aquellas costuras puercas. Que de hecho no eran ni costuras. Literal era con alfileres. Un lace que no tenía nada. Por atrás como siempre lo único que ella sabe enseñar era el culo. Pero igual era otra pieza de lace. Yo no vi confesión. Eso es algo que literal ella cogió. Una tira de tela de un material. Y una tira de lace de encaje. Y los unió por imperdible. Y salió a hacerse la perra. Le funcionó con el jurado. Pero a mí no me tomó de estúpida. Porque la verdad que yo casi me vomito. Y sale mi vida el último equipo. El más icónico. El equipo dorado. Con Ellie Diamond y Laurence Chanay. Alias Anika La Cochina. En primer lugar. Desde donde ya yo supe que estas mujeres iban a tener ya. O sea. La posibilidad de arrasar en el episodio. Desde el momento que le dieron el color. Un dorado. Siempre va a ser un dorado. Y siempre va a llamar la atención. Y siempre se va a ver bien. Y siempre va a captar perrísimamente en cámara. Pero encima de eso. Dejando fuera ya. La espectacularidad del color. Mi amor. Estas perras se han dado una botada. Y han confeccionado. Sus outfits de una manera tan magistral. Que dejaron a los otros cuatro equipos. Gateando. Llorando. Y pidiendo. A boca abierta. Que le pusieran el pomo con la leche caliente. Las destruyeron. Se las comieron. Las cagaron. Las descargaron por la taza del baño. Por el inodoro. Salieron por las tuberías. Fueron a dar a la zona de aguas residuales. Murieron en un río putrefacto. Aquello fue impactante. Ellie Diamond como siempre. Peluca Home Point. Maquillaje para mí. Que yo de verdad. Mira. Me quito el sombrero. Porque es impecable. Que fue lo que si me molestó. La media rota. Se veía a leguas. Por tiempo yo dije. Es una mancha. Es una esponja. Que se le rompió. Y está causando. Que se le vea como un chichón. Pero después me di cuenta. Que no. Que era la media. La media de red. Esas medias son bien traicioneras. Las muy cabronas. Porque cuando están íntegras. Es verdad que se difuminan. Que tú a veces. Ni te das cuenta en cámara. De que las traes puestas. Pero apenas se te hace un hoyito. Ella es cuando dicen. Aquí estoy yo. Y se ven de aquí. A un kilómetro. Porque entonces te ves. O sucia. O cortada. O como si tuvieras. Como una cicatriz. Y fue lo que ya le pasó. Lamentablemente. La media se le rompió. Y creo que eso sí. De cierta manera. Era tan visible en cámara. Que ya eso. Como que me mataba un poco. La alegría. Pero eso no quita. De que sí. Aunque fuera un varizu. Porque lo era. Pero era un varizu. Muy perro mi vida. Muy bien creado. Con detalles impecables. Con aquellos apliques. Que le unía el brazo al traje. También odié que en la puta. No se pusiera uña. Pero en general. Cuando tú ves a las otras. Que pareces que acaban de salir. De un programa de Arc Attack. Tú miras a esta. Y aún así sin uña. Y con la media rota. Tú dices. Perra bravo dura. Mami ven. Cógeme el pollo. Te lo doy gratis. Y pasando. A la dueña. A la patrona. A la jefa. A la que maneja. El negocio. A Pablo Escobar. Versión travesti. Y ha sido tan icónica. Tan criadora del universo. Qué pelo. Qué maquillaje. Qué manera de adorar yo. Aquellas cejas blancas. Dándome como que ese toque victoriano. Qué silueta. Ustedes se fijaron en la silueta de esa mujer. Qué perfecta. Cómo esa mujer respeta las proporciones. La calidad del vestido. La elegancia. Lo caro. Que se veía. Lo tenía todo. Ahí no faltaba nada. Qué fue lo único que quizás. Se le pudo haber así hecho. Para que fuera ya una cosa ya. Explosión del universo. Que le hubiera quedado un tin 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 tin. Más largo en la parte frontal. Un tin. Se le viera menos el zapato. Pero aún así. Estaba impecable. Yo la vi. Y yo dije. Todo el mundo recojan. Y tumben la carpa. Que se acabó la feria. Yo gané. Me dan mi primera medalla. Perra yo divina. Pla, pla, para, pa, pa, califiqué. Prap, pa. Y resulta. Que las que quedan. Allá abajo. En lo peor. Listas esperando por el cuchillazo. Son Tia Coffee y Astina. Con Tia Coffee estoy súper de acuerdo. La pobre. Es verdad que. No había más nada que hacer. Pero con Astina. Ha sido un robo tan grande. Lo que han hecho. Que de verdad que es abusivo. Es para coger y demandar a la vieja fraqueadora. Por explotar y jugar con los sentimientos de los seres humanos que vemos su programa gay. Vamos a quitarnos la careta. Ahí tenía que estar Ginny Lemon. El varón perfecto era Tia y Ginny. Y entonces imagínate tú que icónico hubiera sido. Que dos que se creen cómicas. Dos payasas. Eran las que se hubieran tirado una con otra. Tú te imaginas la locura que esas dos perras hubieran armado. Siendo casi que el mismo estilo de reina. Por supuesto yo hubiera salvado a Ginny. Y mandaba a la verga a Tia Coffee. Que yo no sé hasta cuándo va a llegar. Pero esa mujer Dios mío. Ya yo no puedo. Es que ya yo te lo juro que cierro los ojos cuando es ella la que sale en la pantalla. Y qué lindo hubiera sido todo si eso hubiera sido la realidad. Pero la triste verdad. Es que señores. El lip sync fue entre Tia y Astina. Y tuvieron que hacer la canción de Dua Lipa y Cónica. Don't Start Now. Y desde que la canción empezó. Esa Astina Mama ha hecho un movimiento. Y ha hecho un pase de pierna de aquí para acá. Estilo para brisa de carro. Que ahí mismo ya mi peluca fue a dar a la luna. Yo temblé puta temblé. Qué perra. Qué técnica tiene esa niña. Qué elasticidad. Y de verdad que ella hizo su lip sync muy perfecto. Muy limpio. Muy bonito. Pero qué es lo que sucede. Que la otra resulta que no era tan mala como pensábamos. Porque sí. No baila como Astina. Pero lo hacía tan entretenido. Al punto que aunque Astina estuviera por allá dándolo todo mi amor. Y partiéndose la espalda y quebrándose la columna. Joaquín seguía mirando. Era a la pendeja de la tía. Porque fue cómica. Fue divertida. Y en lo poco que bailó. No bailó feo. Ahora. A pesar de. De haber dado un lip sync bueno entre ambas. Porque lo dieron. Aún así yo le hubiera dado la oportunidad a Astina. Astina ganó un reto marica. A cambio de tía Kofi que lleva tres semanas. Haciendo que nos caguemos en los asientos. Porque nos provoca diarrea. Nos da tremenda perra cagalera. Y es en la parte en la que tú dices. En qué universo paralelo. En qué realidad puede ser posible. De que esta vieja loca fraqueadora. Bote a Astina y mantenga a tía Kofi. Pero RuPaul está loca. Tú sabes qué es lo que pasa. Qué es lo que ella tiene. El síndrome este de realeza. Entonces tú sabes que los reyes contrataban a los bufones. Para que los entretuvieran. Para mí es que ella quiere mantener a tía. Porque tía es como que el bufón de ella. Yo de verdad que yo no entiendo. Yo la verdad no sé qué está pasando en este programa. Que cada semana se están yendo gente buena. Yo no supero que se haya ido Joe Black. Yo no supero que se haya ido Sherry Valentine. Yo no supero que se haya ido Astina. Pero entonces qué es lo que está pasando en UK. Es que ahora mismo mi cerebro está hecho un smoothie. Aún así vuelvo y repito. En generar el programa como producto. Como telerealidad. Como para aferrarme al asiento. Marica me entretuvo. Me entretuvo y me lo disfruté. Con robo, con descaro. Con la presión. En 200 con 110. Al final del episodio. Por el robo. Pero bueno nada. Qué se va a hacer. Es lo que hay. Tenemos que aceptarlo. Nos guste o no. Esta ha sido la revisión pendeja. De esta cochina. Del episodio número 3. De la segunda temporada. De RuPaul's Drag Race UK. Los quiero mucho. Recuerden suscribirse. Activar la campana de notificaciones. También comenten. Que siempre te contesto. Comparte. Regálame un like. Sígueme por todas mis redes. Anika Leclerc en Twitter, Facebook, Instagram. Y nos estamos viendo muy pronto. Con un nuevo video. Adiós.